El tradicional desfile cívico-deportivo que se realiza cada 20 de noviembre en conmemoración a la Revolución Mexicana se llevó a cabo de manera emotiva con la participación de escuelas, militares, motociclistas, charros y deportistas. Ante la presencia del gobernador Manuel Velasco Cuello y funcionarios de los tres órdenes de gobierno, inició uno de los eventos más esperados por las y los chiapanecos que se dieron cita desde muy temprano frente al Parque Bicentenario para disfrutar del evento. Muy contenta, está muy bonito el desfile. Traemos los sobrinos, los amigos, pero solo venimos a disfrutar. De los militares y todo eso, las acrobacias. Ninguna otra parte, solo los desfiles y por eso está bonito. Está muy bien. Este premio que recientemente se recibió la ciudad de México, que habla del reconocimiento del gobierno de la República, del gobierno de Pintabeza. Más de 1.300 estudiantes provenientes de nueve escuelas de nivel básico, medio y superior personal de diversas secretarías, 200 militares de Cruz Roja, entre otros elementos, participaron en este desfile alusivo al 104 aniversario de la Revolución Mexicana. Un plan vigente, cuya característica especial, como podemos ver, es la vestimenta revolucionaria, la vestimenta tradicional, que toma en cuenta los usos y costumbres del movimiento revolucionario de la historia. Con más de 300 espectadores, culminó este evento cívico-deportivo conmemorativo el 20 de noviembre bajo un clima de seguridad y armonía. Con imágenes de Christopher Canter para 10 Noticias, Amelia Gómez.